bienvenidos chicos de chicas a un nuevo capítulo de los pitufos chicos en la amenaza de la piedra verde o al prisionero de la piedra de la gema verde chicos piedra gema bueno no sé exactamente estamos en un nuevo capítulo chicos seguimos en este lugar bastante parece todo rojo es como si estuviéramos casi llegando al centro de la tierra porque vieron hay ruidos como si estuvieran explotando cosas como si hubiera mucho calor así que seguimos chicos tenemos la misión a dice sal del bosque se puede pedir una comida en este pitufo talfi ¿qué? no soy repartido tontín y si presas todos estos botones no puedes usar el smurfy talky para eso no soy repartido tontín no sabemos dónde está el brady corta la tontín ok no puedo escuchar lo que están diciendo porque estoy concentrado acá peleando porque es que esto me llaman cuando estoy en problemas bueno corazón no me hace falta porque estoy bien de salud la música esta me recuerda mucho a star wars chicos no sé si conocen star wars me recuerda un poquito eh como que ese estilo es pronto seré libre entonces le diré adiós a esa maldita gema verde gema verde chicos yo decía piedra verde el prisionero de la gema verde se llama el juego es muy raro como si no pudiera llegar a otro lado chicos como si hubiera una pared invisible miren todo está va a ser bien contaminada como si estuviera venenosa ¿será que puedo romperlo ahora? ahora sí parece que estaba muy lejos chicos por eso no podía a ver a ver hay como varios caminos ah no 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 solo los caminos tengo que ir por aquí si o si como siempre chicos no olviden dejar sus buenos likes suscríbanse al canal creo que estamos llegando casi al final chicos del juego me parece que me queda uno o dos capítulos más para completar los pitufos y el prisionero de la gema verde chicos solamente queda muy poquito ok tenemos viento aquí dios 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 el viento me empuja bien lagos de ácido será mejor que uno pitufen ellos leí en un estudio específico en este asunto pitufar en un lago de ácido y induce un cosquilleo insoportable no creo que solamente sea cosquilleo vas a ver No sé si han jugado Ustedes este juego chicos O piensan jugarlo Yo la verdad No lo recomiendo mucho No me ha parecido una genialidad No sé por alguna razón Yo siento que el primero Me gustó más Pero es que lo jugué hace 3 años O dos Hace montón lo jugué Y... Pero siento que ese juego Me gustó más Que este Hay algo abajo Así que no sé Yo la verdad Por lo que he jugado este juego Es muy repetitivo chicos Es muy repetitivo Y como pueden ver Como ahora Es que tenemos que caminar un montón Y... Como que no hay nada interesante O sea Además de lo que es la vista El paisaje Es como que no... No termina de cuadrar este juego Algo le falta Algo que no... Que no sé No sé qué explicar Qué es Pero yo siento Que algo le falta Porque... El juego no es como Que te motive A continuar A ver No es tan así chicos Para mi En mi opinión El juego de Bob Esponja El de Cosmic Shake Mejor que este No sé Yo lo siento así Porque No sé Hay algo que no... A él le falta Este juego chicos Veremos si mejora Porque yo creo Que falta poquito A ver si en el final Nos sorprenden Y... Oh dios Y ahora ¿A dónde carajo Tengo que ir? Y si... Uy dios Hay muchos portales A ver Qué es lo que pasa Porque... Me parece que voy a dar vueltas Y vueltas Será que este es el camino O vine por acá yo O vine por acá yo Creo que no Venid Recogí la esencia Mágica para mí Al enemigo chicos Lo vimos Un par de veces Es grande Da miedo Eso sí Pero No sé No es un enemigo Imponente No lo conocemos Sabemos chicos Que está En la gema Y parece que no quiere Ser liberado O que no sé qué Nosotros queremos liberarlos Pero él no quiere No confía Acá claramente Va a haber pelea chicos ¿Cómo era el botón? ¿Qué es lo que le lanzó al final? ¿No se da? No sé qué le lanzo chicos Bueno Sim le hizo daño Me parece Esto creo que corre No mierda Listo No puede ser No quería hacer eso Quería hacer esto Me encanta más hacer esto Va a saltar No mierda No me van a matar Corre 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 Hay otros Bien 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 chicos Me voy a correr Me voy a esperar que Reaparezca el corazón Así que Básicamente Este juego Chicos No No sé Es que Yo he jugado Juegos Chicos De hecho Actualmente Estoy jugando Up Por ejemplo Es un juego Divertido No es mucho Pero Es divertido El espalda de tiburón Es el que más me gusta Me divierte muchísimo Luego El de El de ¿Cómo se llama? El Buscando a Nemo También es un juego divertido Chicos Me encanta O sea Cada vez cuando quiero jugarlo Me da esa expectativa Los nervios ¿Qué carajo va a pasar ahora? ¿Será que lo voy a poder conseguir? Y todo eso Chicos Pero Con Este juego No Estoy viendo ¿Qué momento? Ay Dios Ah Se va quemando Chicos Estoy como Ya ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Como que Estoy más Preocupado ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuánto falta para que termine? Que En disfrutar del juego Y eso obviamente Lo causa Porque El juego no es divertido Chicos Así de claro Tengo que hacer El juego Le falta algo Algo Le falta Algo Uy Me dio el aire Eso chicos Yo siento que Algo le falta Algo le falta Porque No 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 Me logra cautivar Y no es porque Sean los pitufos Porque Les repito Que buscando a Nemo Me están encantando Y buscando a Nemo Buscando a Nemo O sea Es igual De Infantil Como los pitufos Pero A los pitufos Le falta algo Chicos Algo que No No logra No sé No sé Que Uno cuando Juegue Quiera más Eso es a lo que Me refiero Tendré que Y Ah Miren Le hice caer No Mierda Papo de mierda Se murió Y de acá Donde tengo que ir Recuerden chicos Que yo mayormente Todos los juegos Que yo juego Que traigo al canal Uy No sé cómo Llegan Lo Lo termino Chicos Yo soy De jugar juegos Hasta terminarlos No soy De aquellos Que juegan Juegos Y lo dejan A la mitad Bueno Aunque Debo admitir Aunque ustedes vieron Que el juego De los juegos 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 El nuevo que salió Sí que lo dejé chicos Porque este no No ha pintado nada De bien Ese era un juego Que no De principio Te das cuenta Que no vale nada Pero La mayoría de los juegos Sí que lo Continúo chicos Y este juego Lo quiero acabar Al menos Lo quiero acabar Y dar mi opinión Mi conclusión Mi puntaje Todo al final Es hora Por el ¿Tienes que Me sentís bien Hay flores que cuando explotan, los matan a ellos. Mierda. No lo mato a eso. Creo que esa flor blanca las iba a matar, chicos. Pero no. Mierda. Me estoy... Lo estoy haciendo mal, chicos. Uy, quería saltar, pero no me dejaba. Muérete. No, los sapos mueren más rápido. Me voy a morir, señor Stark. Estoy listo de luchar. ¿Qué pasó? Quería agarrar la flor, chicos, pero explotó. La flor, digo el corazón. Me gustan esto porque le hago así y mueren de un solo... ¿Y esto qué carajo es? ¿Qué es eso? Ah, una de estas. No. 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 No, no. No. Si disparo al corazón muere. Creí que si disparaba al corazón no. Si disparaba al corazón pensé que no, no morían. Ay dios, otro más. Ay mierda, el corazón está ahí pero todavía no se renueva. Seguro que daño le hizo. No mierda, muévete. Me queda poco seguro de vida. Si, ahí está. ¿Alguien más? No. Eso seguro le hizo daño chicos. Vente para acá. No se acerca. Ahí está, le mató al corazón. Otro más. Eso sí le hace daño. No se acerca. Muérete. Genial chicos. Así que eso. Este juego. Bueno, como ven en estos momentos. Así de tensión. Pero se acaba muy rápido. No sé cómo decirlo chicos. Es que el juego no me atrapa. A veces sí que lo logra, eh. Pero no, no dura mucho. No. 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 Eso es. Otra pelea, ¿no? A ver. Es que yo cuando uso esto creo que no hace daño chicos. Ah, los pega. Los pega. Los pega nada más. No. No. Es. Vean. Es una cagada para atacar. Esto es una barbaridad. Uno cae. Acá hay otro, me parece. No, ¿cómo puede ser que no me he podido esquivar? Ahí está, por fin. Bueno, por eso tenía que ir para este lado. Por eso es que me cerro en este lado. Y más enemigos, chicos. Otro juego parecido a este, chicos, es el GeForce. O sea, en el GeForce es un juego que usamos armas, parecido como él. Pero tenemos una variedad de armas, chicos. En este juego solamente está esto. Usamos, o sea, como pueden ver, la otra cosa que solamente pega las cosas. Se las atrae entre sí y las pega. Que no sirve para nada, como podrían ver. Y tiene después esto. Que no sé qué carajo sea. Que lo he probado, pero no hace nada, chicos. No hace nada los enemigos. No sé si soy yo o que no he elegido bien. Que no he mejorado bien o que no se ha hecho bien mis armas o qué será. Pero igual no tiene nada de armas. O sea, tiene una sola y nada más. Y el juego parecido a este es el de GeForce, chicos. Qué carajo tengo que ir ahora. En GeForce se que disparamos. Pero ahí tenemos una variedad de armas. Y se le pueden hacer mejoras. Y se pueden encontrar las mejoras en el mapa. En el lugar donde vamos. Tenemos que buscar. A veces no están bien a la vista. Hay que romper cajas y todas esas cosas. Entonces, como que es mucho mejor. Pero este juego, chicos. Que no. En ese sentido es muy, muy, muy mediocre. Vea, parece pitufo, dice. Es el objetivo. He descubierto una nueva zona en el circuito de aventuras de salvaje. Oh, sí. La última vez que lo hice, el circuito no estaba terminado. Y fue muy peligroso. Ah, parece muy pitufante. ¿Podemos ir? Jamás. No hay ningún paseo. Además, salvaje no dejaba de burlarse. Ah, que muermo. Que no sé qué dijo. Hay una portita ahí. Como ven, en este juego tampoco hay puzles. Algo así como rompecabezas. No. No hay como... Muchas plataformas. Hay muchas plataformas, eso sí. Hay mucho, pero... No sé. En mi opinión, chicos. Como que le falta. Le falta algo, porque es como muy simple. Me parece que el anterior, el primero, no era tan así. Es que no recuerdo por qué lo jugué hace tres años, creo que, chicos. Lo dije. Y... Estuve viéndolo otra vez. Mi análisis, mi crítica de ese juego. Porque al final de todos los juegos, cuando termino un capítulo, chicos. Yo hago un análisis, una crítica. Y vi que tenía buenas críticas hacia el juego. En ese análisis. También... Tal vez... Lo hice porque las últimas misiones me encantaron, chicos. Podría ser. Pero... No sé. Pero tuve buenas críticas. Pero de este juego, chicos, hasta ahora... Lo que llevo jugando... No, no son buenas críticas. Lo que llevo el juego... Suena. Al final de hacer, la recuperación. se hace repetitivo chicos es muy largo como pueden ver el long play que yo tengo en el canal dura casi 10 horas o más y si en un momento se hace muy repetitivo muy repetitivo y cansador llega un momento que quiere ya que acabe el juego en ese sentido ese juego también sí que hay falla pero dentro de todo el juego es bastante pasable chicos necesito cargar mi arma tal esto me venga bien caminé en el aire por unos minutos unos segundos digo ok ok no estoy orbeando nada ven que son como casitas de pitufos se puede subir más arriba pero yo creo que de aquí no llego ah miren sí que llego chicos pero creo que no es el camino correcto o si ok yo llegué aquí de aquí de donde tengo que ir tengo que cambiar de arma como se cambiaba de arma ahí está enemigos como si si responsable o si no 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 si no A ver, tal vez necesite este, dios, chicos, se me hace que vea toda la vuelta, ah, no, pero el violeta es un, es cosa, chicos, una misión secundaria, o sea, un combate, eso es el violeta, bien, como pueden ver, puedo ir para este lado, creo que es para ir al violeta, sí, para ir al violeta, como pueden ver, pero bueno, yo no tengo intención de ir allá, porque, como les dije, es un combate, y los combates, pues la verdad, en este juego no, 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 no me llaman, chicos, la atención, en el juego de esponja y la esponja de la película, chicos, hay unas misiones extras, que es combates, que hay que sobrevivir a oleadas de enemigos, ah, bien, ya entiendo por qué necesitaba la flor blanca, que son, eh, combates, chicos, contra enemigos, oleadas, y hay que sobrevivir para tener, para tener, chicos, una moneda Goofy Goober, para poder continuar en la misión principal, la historia, chicos, entonces, el juego, eh, lo hace bastante bien, el juego de esponja, pero, ¿por qué?, porque los combates, esos que tienes que hacer, las misiones secundarias, los extras, estás obligado a hacerlo, porque necesitas sí o sí, entonces como que te da esa emoción de hacer la misión secundaria, que tienes que hacerlo, porque si no, no puedes avanzar, pero aquí no, es que es opcional, chicos, lo puedes hacer, o no lo puedes hacer, creo que ahí la cagaron, bueno, además de todo, por lo que jugué, no parecía la gran cosa, chicos. Ok, ¿será que tengo que disparar el uno acá? Uff, con el gusto. Vamos a descargar esto. Hay bastante, uy, a cuál me conviene ir, uno de estos seguro me lleva a, a una bonificación o algo así. Esto es para hacer mejoras. No sé si es necesario que agarre eso. Me parece que sí, chicos. ¿Ven? No se puede. El juego de esponja también me parece un juegazo, chicos. En comparación con este, este no es nada, chicos, ante ese juego, el de esponja de la película. Aunque hay juegos de esponja también que no son buenos. Por ejemplo, el que no me gustó, de boda esponja, es el de, el, el cangrejo crujiente, no me acuerdo de cómo se llama. Ese no me gustó. Y después, otro de esponja no me gustó. Bueno, es el de esponja y la venganza de Pankton. Bueno, pero creo que se cree que ese, ese juego no le gustó a nadie, chicos. A mí no me gustó, pero el de esponja, por ejemplo, atrapados en el congelador. Ese sí que me encantó. Ese sí me gustó, me gustó muchísimo. Me pareció un juegazo. Y así, es que, es que es el juego. Si el juego te da ese entretenimiento que buscas, te va a gustar. Pero, este juego no da entretenimiento, chicos. Este juego, es para pasar las horas nada más. Yo siento así como que es para, bueno, nada bueno puede ser de esto. A ver, acá hay uno. 24, 25 enemigos vamos a tener, chicos. También esto de las peleitas que tenemos aquí, no sé. Es que también no, es para, 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 el único, el único objetivo de estas peleitas es sobrevivir y que se nos abra el camino. Ok, el camino se bloquea cuando tenemos estas peleas. Que es para lo único que sirve. Aunque también en, Dios. Me va a morir, señor Stark. ¿Dónde hay para curarse por aquí? No, me va a morir, señor Stark. No, corre, ¿o qué? Muérete. Ah, casi murió. Si ahora mandan los atos, van a mandar más enemigos más duros, más grandes, chicos. A ver, corazón. Necesito un corazón más. Ay, Dios. Estas cucarachas, de verdad. Ay, Dios. Algo grande se viene ahí. Uff. Muérete. Pero no es nada esto, chicos. Porque me dicen que hay 8 enemigos todavía. No, 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 no. Se quedó trabado en la escalera. En el puente, digo. Le lancé como un líquido. Es como una especie de pósima. Eso va a durar. Uy, se lo lancé, pero no sé si le hizo daño. Sí, le hizo daño porque murió rápido. También. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Este portal que está aquí, ¿será que nos lleva hacia arriba? Sí. No. Mierda, caí mal. Es para poder recoger esto. Ahora la pregunta del millón, ¿cuál voy a necesitar? Miren, acá hay como esto. Normalmente funciona. Pero no, tiene que estar uno a lo del otro. Ok, ok. Tengo malas noticias. La lava ha destruido por completo el paraíso Pitufo. ¿Qué? ¿Qué lava? Sí, el volcán cercano ha debido entrar en erupción. Pero creía que llevaba siglos latentes. Y pensar que Pitufé ese lugar con mis propias manos. Te ayudaremos a reconstruirlo, manitas. Mientras tanto, sigue, filósofo. Sigue. Bueno, chicos, al parecer, este era el hogar de los Pitufos. Y miren la playa como es ahora. Pero dice volcán. Tendría que haber fuego, pero dice que es ácido. No tiene sentido. Como que es un volcán de ácido. No, qué tonto. Espero que suena afectada. Uh, qué hermoso. Me encanta matar a... Parece enemigo de un solo tiro. Muérete. Estos mueren rápido. También mueren rápido, chicos. Porque mejoré mi arma. No sé si se puede mejorar todavía. Mis mejoras. ¿Mejora qué? Aumentan los puntos débiles. Aumenta la velocidad de disparo. Perfecto. Es que la sustancia pegó a lo todo, chicos. No lo utilizo casi nunca. En puntos específicos. No se lanzó a lo todo, tampoco. Lánzalo todo. No, no lo utilizo. Este es... Sustancia de la atrapa a lo todo. Bueno, es que esto no me sirve para nada mejora porque... Son cosas que utilizo de vez en cuando. No. Ahora, por ejemplo, podría usar la sustancia... La sustancia pegó a lo todo. Está ahí arriba, claramente, pero... No se puede. Creo que se me quedaba y me hundía, ¿no? Necesito la sustancia... Esta. Creo que es pegarlo todo, sí. No, atrápalo todo, creo. Bueno, una de esas cosas es. Y de aquí vamos aquí. Uff. Ah, es más potente, chicos. Es más potente, eh. Bueno, es que tenemos que activar esto, si o si. Ah, salía. Bien, murió rápido, eh. A ver si muere rápido esta vez. Esta cosa es porque tarda un montón en morir. Sí, perfecto. Ven que me bloquearon el camino ahí. Solamente esa es su función de ellos. Bloquearme el camino. Aunque no es malo porque en... La era de hielo 3 también pasaba lo mismo, chicos. Con bots. Los enemigos cuando aparecían en hordas. Era para bloquearnos el camino. Oh, ¿qué carajo pasó? No, no me acuerdo. Dice que el mando se desconectó. Dice que el mando se desconectó. Se lo tengo prendido. ¿Eh? Ah. Eh... Ah, era para recoger esto, chicos. Que venimos. Bueno, ahora sí podemos pasar para otro lado. No. No. No me di cuenta que había un pozo ahí. No, qué tonto. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Cómo pude construirse un complejo de vacaciones hace dos años? Detrás de algo de celos, Gargamel, yo celoso de los pitujos jamás. Apuesto que no lo usas a menudo. Oye, es de muy mala educación insultar a tu anfitrión. Permíteme recordarte que estás en mi casa. Gargamel, me encantaría que estuviera hablando en español así para entender lo que está diciendo porque si no tengo que estar leyendo y leyendo. No. Muy bien. ¡No! ¡Dios! ¡Uf! ¿Y de aquí dónde voy? ¿Se me hace que...? ¡Ay! Acá tengo que saltar lo más rápido posible ya ¡No! ¡Que se hunde! ¡Dios! Bueno, bueno, bueno ¡Qué desolación! ¡Todo ha cambiado! ¡Y va de mal en peor! ¡Miren ese volcán, chicos! Estos son duros, ¿eh? Son durísimos ¡Ya muérete! ¡Perfecto! ¡Dos pájaros de un tiro! ¡Dos pájaros de un tiro! ¡Dime que dos pájaros de un tiro! ¡Sí! ¡Dos pájaros de un tiro, chicos! ¡Buenos! ¡Esto van a morir ya! ¡En tres, dos, uno, cero! ¡Sí! ¡Vamos! Esta es la lava para los antelope. ¡Oh, no! ¡Veintitrés enemigos todavía quedan, chicos! ¡Ah! ¡Pero estos son unos microbios! Este no es durísimo, se va a aguantar un montón Este también Se murió Bien Ahora los sapos Ah, los corazones Rápido La mierda Saltó justo El maldito Pero igual le hizo daño, chicos Tengo baja vida Tengo que curarme, si o si Corre Auto Eso tenía que hacerle daño Maldita, se murió justo el tiempo Ah, se murió Iba a su... Ah, mierda Bien Err, eso puede ser Esa que se les escuchó Es una cosa skate Ya no hay Sí, guau No hay Exacto, es una cosa Miren la casita de los pitufos Están bastante bien O sea, en ese sentido gráficamente El juego está muy bien, chicos Pero el tema es jugabilidad Diversión O sea, que el juego te mantenga Entretenido ahí Es ahí donde falla Es ahí donde falla, chicos, el juego Pero se ve bellísimo El juego de esponja ¿Cómo se llama? La esponja El fondo de bikini No sé cuánto Es un juego Es un juego Bellísimo y entretenido Cosa que a este le falta La parte entretenida, chicos Ese es el condimento que le falta En todo el resto está bien Menos en eso Pánico volcánico, chicos Voy ¿Qué carajo? El mando, pero... No sé si están flojas las pilas o qué Porque tengo un mando de Xbox One Y tiene pilas, chicos No entiendo por qué Dice eso Estolás Escúchame No importa dónde vayas Siempre me seguiréis Por favor Solo quiero hablar Vale, puedo concederte eso Al menos Tras todas las molestias Que te has tomado Por llegar hasta aquí Te escucho Sé que la situación Es bastante confusa Y complicada Pero que no te pitufen Las apariencias Solo porque nos hayamos Salido con Gargamel Los dice que estemos De acuerdo con sus ideas No tenemos nada en común Sobre todo en lo que Referente a los gustos En moda Alimentación Con el daddy ¿Cómo que has dicho? Lo sabía Pequeña rata mentira Se apagarás por esto No creas Que puedes Este pitufante Ah bueno Será mejor que apague esto No se enteró Gargamel, chicos Escucha Pues queremos pitufar Tu libertad Si eso es lo que deseas Pero primero Que dejes de destruirlo todo No es una manera De conocer lo que quieres Por desgracia No tengo otra lección No puedo confiar En seres que busquen mi poder No de nuevo No puedo imaginar Cómo has llegado A esa conclusión Pero tengo tiempo Y me encantaría Escucharte y ayudarte ¿De dónde vienes? Podrías intentar Encontrar tu mundo original Supongo que habrá gente Esperándote También conoces ¿Es el mundo que te rodea Que puedes sacar Inclusiones tan optimistas? ¿Entre el mundo Del que vengo? No vengo de ninguno Un alquimista Me crió hace muchos años Soy lo que se conoce Como homúnculo No soy humano Ni pitufo Existo Liza y llanamente Para servir a los alquimistas Mientras crecí Y aprendí Mi admiración Se torna miedo Y luego El disgusto Y así Fui apresado En esta gema Del cautiverio Que llamáis Gema verde Los años pasaron Y yo viajé De un alquimista A otro Hasta que acabé En las manos De ese brujo Grotesco Y calvorota En las manos De este grotesco Balding Wizard Y yo entiendo Que eso te pongo Muy triste Sé que debe ser Tifantemente difícil Para ti Pero te lo suplico Confía en nosotros Nunca volveré a bajar Dejarme vestir En manos de otro Es la primera vez Es la primera vez que tengo Tanto poder Esto es cerca de conseguir un objetivo Y no voy a arreglarlo todo ahora Acabamos la charla Ya sabes demasiado sobre mí Ahora no tengo más remedio Que detenerte Prepárate Pitufín No chicos Pánico Volcano Es capa del volcán A ver un momento ¿Esto continúa O O no? Ok chicos Ya estuve mirando Y no chicos Es otro capítulo Así que En el siguiente capítulo Estaremos continuando Con esto chicos Con Pánico Volcánico Es capa del volcán Como siempre No olviden dejar Sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compartanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido A todos ustedes Con un Hasta luego